¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno. Muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto la receta de unas ricas galletas en espiral de vainilla y chocolate. Muy ricas, económicas y fáciles de hacer. Comenzamos colocando en un recipiente grande 250 gramos o una taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 125 gramos o dos tercios de taza de azúcar blanco. También pueden usar mantequilla con sal si así lo prefieren. Pero que sea mantequilla y no margarina. Ahora vamos a cremar estos ingredientes durante 5 minutos hasta que estén bien esponjocitos y hayan aclarado un poco su color. Una vez que así sea, con una lengua repostera o espátula, recorremos el recipiente para asegurarnos de que todo está bien incorporado. Empezamos a batir nuevamente y le agregamos una cucharadita de vainilla y un cuarto de cucharadita de sal si están utilizando mantequilla sin sal. Luego con la batidora en baja velocidad le agregamos 350 gramos o dos tazas y media de harina de trigo, todo uso, sin preparar, sin ningún tipo de leudante. Vamos agregando poco a poco hasta que se haya integrado completamente y una vez así sea, otra vez con la espátula recorremos los laterales del bol para unificar toda la masa y en un momento determinado vamos a comenzar con nuestras manos. Tratemos de no amasar mucho, sino más bien de unir y de hacer que la masa sea homogénea. Una vez que obtengamos una bola de masa homogénea, vamos a separarla en dos mitades, si tienen una balanza mejor aún, así lo hacen más exacto. Pero si no, de la manera más exacta posible dividimos en dos partes y a una de las mitades le vamos a agregar 25 gramos o un cuarto de taza de cacao en polvo sin azúcar. Batimos para incorporar el cacao en la masa y de nuevo vamos con las manos a integrar hasta obtener una masa homogénea. Luego nos lavamos las manos antes de tocar la otra masa y aquí les muestro las dos mitades. Si quieren pueden envolverlas así en papel film y llevarlas al refrigerador, pero yo prefiero estirarlas de una vez. Comienzo con la masa de vainilla y las estiro de 3 milímetros de grosor aproximadamente. En este caso a mí me salió una masa de 22 centímetros por 26 centímetros. Ya que intentamos que tenga forma rectangular para cuando vayamos luego a hacer el cilindro. Y la estiramos sobre papel film para que luego podamos en ese mismo papel envolverla y llevarla sobre una bandeja al refrigerador. La coloco esta en la bandeja y ahora voy a estirar la masa de chocolate. De igual manera unos 2 o 3 milímetros de grosor, 22 por 26 centímetros para estas cantidades de ingredientes. Yo coloqué las dos masas envueltas una sobre la otra en la bandeja como habían visto previamente y ahora vamos a llevar a refrigerar durante 2 horas. Pasado el tiempo de reposo ya la mantequilla en nuestra masa ha endurecido nuevamente dándonos una textura más maleable en las masas. Colocamos una de ellas sobre la superficie de trabajo, abrimos el papel film y colocamos la otra por encima. Yo coloqué la de vainilla abajo y la de chocolate por arriba pero no tiene que ser necesariamente así, pueden hacerlo de la otra manera si así lo prefieren. Y ahora el siguiente paso requiere mucha paciencia, no hay que apurarse para nada. La textura de la masa es durita y hay que esperar que vaya poniéndose maleable poco a poco pero que no se caliente demasiado. Entonces con ayuda de las manos y del papel film vamos a irla enrollando tratando de hacer un cilindro lo más apretado posible. Mientras más apretado esté el cilindro, mayores vueltas de masa y más bonitos se verán los espirales de las galletas. Si observan que sus masas están muy frías pueden esperar 1 o 2 minutos antes de continuar enrollando. De igual manera si notan a través del papel que se está quebrando la masa que esté debajo, con las manos a través del papel, con el calor de las manos van acomodando la masa. Esta masa es bastante maleable. Y así van trabajando poco a poco hasta lograr enrollar toda la masa. En este punto tenemos que refrigerar de nuevo para que la mantequilla vuelva a endurecerse y para que se relaje el gluten de la harina. Refrigeramos mínimo 1 hora o simplemente pueden tener la masa en la nevera el tiempo que deseen hasta que puedan hacer las galletas. 3 días aproximadamente en el refrigerador y luego se pueden congelar hasta 3 meses. Cuando estemos listos para hacer las galletas, precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Sacamos nuestro cilindro de masa de la nevera y vamos a cortar galletas de 5 milímetros de grosor. Y las vamos colocando en una bandeja con papel film o bien la pueden enmantequillar y enharinar la bandeja. Así van cortando y colocando en la bandeja. Yo coloco 12 por bandeja dejándoles un poquito de espacio aunque no crecen mucho. Y las vamos a hornear entre 11 y 13 minutos hasta que veamos que el borde de las galletas ya está tomando un color doradito. Al sacarlas del horno no las toquen, las dejan reposar 5 minutos y luego cuando ya hayan endurecido un poco más, las trasladamos a una rejilla y las dejamos enfriar por completo. Mientras se hornea una tanda mantenemos la masa dentro de la nevera envuelta en el papel film. Y ya están listas nuestras ricas galletas en espiral. Unas galletas muy sabrosas, con poquitos ingredientes, con bonita apariencia y crujientes. Ojalá les haya gustado la receta y se animen a prepararla, de ser así me encantaría saberlo. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo con sus seres queridos. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.